Estamos aquí en esta madrugada de sábado ya, en los resumbrados postes de control, junto con la Policía Nacional, garantizando que las personas no conduzcan en estado de embriaguez y que atiendan las normas de tránsito. Recordemos que el autocuidado es la mejor herramienta para evitar muertes en la vía.